¿Está la Junta de Castilla y León satisfecha de los avances en materia de financiación autonómica y local? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. No, no estamos satisfechos. Para un turno de réplica, la señora Barconesat. Me encanta su sinceridad y espero que sea tan expresiva, no aquí, sino en otros foros. Desde luego que el vigente modelo de financiación de las comunidades autónomas está agotado, pero no de hoy. Lleva agotado cuatro años, desde el año 2014. Un año 2014 en el que les recuerdo con mayorías absolutas, tanto en el Congreso como en el Senado, del Partido Popular. Pero desde luego que esas mayorías absolutas de nada le sirvieron a Castilla y León, como tampoco le sirve de nada el gobierno del señor Rajoy y del Partido Popular. Los vecinos de Castilla y León siguen siendo ignorados por el Partido Popular. La parte técnica ha cumplido. Los informes están encima de la mesa, pero el gobierno de España, del Partido Popular, con parálisis generalizada, también en esto, no presenta al Consejo de Política Fiscal y Financiera su propuesta de reforma del modelo de financiación. Tampoco cumple los acuerdos de la conferencia de presidentes. Y, por supuesto, no convoca la conferencia de presidentes a la que se comprometió. Desde luego que la posición de la Junta de Castilla y León, del señor Herrera, es privilegiada en todo este proceso, porque tiene el respaldo de los grupos, tiene el respaldo de esta Cámara. Pero, claro, sus compañeros de filas, los del Partido Popular, ignoran de forma constante, no ya al señor Herrera, no ya al Partido Popular de Castilla y León, sino a todos los ciudadanos de Castilla y León. Ustedes están siendo incapaces, están siendo incapaces de hacerse oír, están siendo incapaces de que el Partido Popular a nivel nacional tenga en cuenta a los vecinos de esta comunidad. Y yo lo siento, pero es que no pintan nada, les están ninguneando un día tras otro. Es normal, es normal que ustedes busquen de aliados a los presidentes socialistas, socialistas como los de Castilla y León, comprometidos con la igualdad de derechos y oportunidades de la ciudadanía, se resida donde se resida, porque la sostenibilidad social y territorial necesita de suficiencia financiera, algo que el Partido Popular sigue ignorando. De verdad, dejen de susurrar en esos cafés con el señor Rajoy, en los que, por cierto, en su bicefalia, cualquiera diría que el señor Herrera y el señor Mañueco estuvieron en sitios distintos, porque desde luego no escucharon o no entendieron cosas ni tan siquiera parecidas. Pero, de verdad, menos susurros, alto, claro, dígale al señor Rajoy que los cafés, las comidas, todas esas cosas están fenomenal, pero que lo que de verdad soluciona los problemas de los ciudadanos es que lleve de una vez por todas su propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera y lo que de verdad soluciona los problemas es que vuelva a convocar a los presidentes autonómicos, porque eso sí solucionaría los problemas de los ciudadanos de Castilla y León. Está en juego la sanidad, está en juego la educación, están en juego los servicios sociales. Es de sentido común tener en cuenta el coste de prestación real del servicio, porque no es lo mismo con dispersión, no es lo mismo con envejecimiento, no es lo mismo en las circunstancias y en las peculiaridades que tiene nuestra comunidad autónoma. Acabo. Preocúpense menos de lo que vota el señor Tudanca. Y quien quiera que mande en estos momentos en el Partido Popular de Castilla y León, el señor Herrera, Acabo, el señor Mañueco o quien quiera que sea, de verdad, mañana tienen una oportunidad excelente en el Senado para decir alto y claro y defender los intereses de Castilla y León. Díganle a sus senadores que apoyen la propuesta del Partido Socialista mañana en el Senado. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, la Junta de Castilla y León siempre hemos criticado y abiertamente el modelo de financiación que aprobó, les recuerdo, el señor Rodríguez Zapatero, un gobierno socialista en el año 2009, que, por cierto, lo hizo de la mano y a la puerta de la Moncloa con el señor Artur Mas, que ahora le denosan tanto, pero ahí firmaron el pacto y después nos hicieron a todos tragar en la medida que pudieron por un modelo de financiación que, según su anterior portavoz, era un traje a la medida. Pero que ustedes mismos ahora, no solo nos reconocen que es un traje a la medida, ustedes y los otros varones, si quedan varones socialistas, pues son los que más prisa tienen ahora por reformar un modelo de financiación que, desde luego, les encantó en su día, pero es que ahora parece ser que no les gusta nada. Pero no es que haya ido mal. Ha ido mal desde el principio para Castilla y León. Y no creo que eso se lo tenga que recordar a ustedes, que fueron los que más aplaudieron ese modelo de financiación. Pero, evidentemente, en la Conferencia de Presidentes se acordó hablar del modelo de financiación. Ha habido reuniones y para la Junta de Castilla y León, evidentemente, es una necesidad, y así lo ha recordado el presidente Herrera, que se vuelva a convocar la Conferencia de Presidentes para hablar de este tema y de otros temas que son de gran importancia para nuestra comunidad autónoma. Usted dice que el señor presidente, o que la Junta, no pintamos nada, no sé cómo se atreve a decirlo aquí, pero sí, el señor Pedro Sánchez se ha laminado a todos los varones autonómicos. Es que me parece, y sobre todo, el peso que tiene el señor Tudanca aquí mismo, en Castilla y León. Es que me hace gracia. Yo que le iba a pedir, señora Barcones, que dijeran algo a Pedro Sánchez, porque, no sé si usted sabe, seguro que sí, que el modelo de financiación pasa por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a quien se nos oye, sí, cuando lo lleven. Pero pasa por el Consejo, pero tiene que ser aprobado por una ley de cortes. Y usted, como bien sabe, las leyes de cortes se aprueban por mayoría. Y, oiga, mire usted, las leyes de cortes se aprueban por mayoría. Y el señor Sánchez debería de, ustedes que tienen tanta influencia, decirle que les corre mucha prisa aprobar el modelo de financiación, a ver si de una vez se sienta y pacta algo con el señor Rajoy. No solamente el modelo de financiación, sino también los presupuestos que nos iban a mejorar mucho la financiación de las comunidades autónomas para poder, a su vez, mejorar esos servicios esenciales en los que nosotros ponemos la mayor parte de las recursos, nos preocupan mucho, igual que me ha dicho usted que les preocupan. Por lo tanto, mire, señora Barcones, ustedes aquí nos pueden preguntar lo que quieran. Yo le he dicho la opinión de la Junta de Castilla y León, pero donde tienen que decir algo, si es que se atreven, es en sus comités y sus ejecutivas, en el Partido Socialista, que, por favor, se siente con el Gobierno del Partido Popular y pacte lo que tiene que pactar. Muchísimas gracias.